Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba ecomedios1220 Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Litras y corcheas Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Litras y corcheas Los jueves de 22 a 23 Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Litras y corcheas Hoy nos acompaña una percusionista Directora de los ensambles de percusión de los conservatorios La Una Y de Juan José Castro Y a su vez es la directora del Conservatorio de Música Astor Piazola De la Ciudad de Buenos Aires Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches Es rara la cualidad melódica en la naturaleza De la cual la humanidad extrajo el conocimiento y la información Para generar su universo sonoro La naturaleza en sí se expresa a sonoridad percusiva Una gota al caer, una rama desprendida de un árbol Las olas rompiendo sobre los acantilados El golpe de una ventana al cerrarse O una puerta azotada por el viento O el tintineo de los pasos sobre las veredas Entre tantos fenómenos físicos lo manifiestan La música tuvo sus comienzos con la percusión Sin embargo, la evolución de esta Y la inclinación de los compositores La fue sonrayando Enamorados de la línea rítmica y melódica De otros tipos de instrumentos El avance del siglo XX Paulatinamente Le fue dando a la percusión El lugar que le era propio A través de ritmos populares Y de autores académicos Como Gustav Kahn, por ejemplo Que se impusieron en el gusto de la gente Y permitieron originar nuevos y diversos instrumentos Acorde con las nuevas necesidades Hoy en esta noche de jueves De letras y corcheas Nos visita una instrumentista musical De relevante trascendencia En lo que hace a los instrumentos percusivos Buenas noches Marina Calzado Lirás Es un placer contar contigo En nuestro programa Bueno, buenas noches Gracias por la invitación Es un placer estar aquí Mi pregunta básica Porque muchísima gente Me imagino Que no está acostumbrada A los instrumentos de percusión Sobre todo por su nombre Salvo alguno que otro Identifica una batería Por ejemplo Un timbar O alguna chapa Aguado por el estilo Y entonces se pregunta ¿Qué es una malimba? Bueno Dentro de la percusión Tenemos La familia de los parches ¿No? De los tambores De la batería Del bombo Del timbal Y tenemos la familia de las platas Que son todos estos instrumentos El más conocido es el filofón Que es el que todo el mundo transitó por ahí en la escuela Que los filofones profesionales son mucho más grandes Y dentro de esta familia son cuatro El filofón de madera La marimba Que es también de madera ¿Y qué vendría a ser la relación entre el filofón y la marimba? La de un violín y un violón Tienen la misma estructura Tienen la misma conformación Y lo que cambia básicamente es el registro Después a partir de las posibilidades Digamos Sonoras que brinda la marimba Bueno Se pueden tocar con cuatro baquetas Que es lo que permite la marimba Que es un juego de placas de madera De cinco octavas En la actualidad Y que tiene unos resonadores abajo Como un órgano Digamos De iglesia Que permiten Que tenga una mayor Una mayor resonancia Pero es un instrumento nuevo O sea la marimba Como tal Si bien tiene un origen en Centroamérica Bueno De cientos de años Tiene un desarrollo interior Que es en esta última parte Del siglo XX y XXI Más o menos de unos 50 o 60 años O sea La marimba que hoy vemos Tal como la vemos hoy No tiene más de Treinta o cuarenta años Esta marimba Esta marimba Es una marimba Que se fue desarrollando De la mano de Una fábrica de instrumentos Yamaha De una compositora Que se llama Keiko Abe Que fue componiendo Obras para Cada vez más registro El instrumento Iba convenciendo A la empresa De que hiciera más Placas Y fueran mejorando Y de este modo Se llevó a esta marimba Que hoy Alguien puede ver Aunque en Buenos Aires Es raro Todavía Vemos marimba Por lo que Si ustedes se cruzan Con un recital De marimba Vayan Porque No es tan común ¿Sí? Y Y bueno Y se conformó Este instrumento Que ya En la actualidad Es un instrumento Solista Integrado A todos los géneros Que tocan Con el que se pueden Interpretar Conciertos En una orquesta Por ejemplo Porque alcanzó Una sonoridad Que le permite Digamos Abordar el rol De solista Y por otro lado Donde los compositores Y compositoras También Se han animado A escribir En todo el mundo Incluso en nuestro país Instrumentos Para Obras Para escribir ¿Y cómo llegás? ¿Cómo llegás A la marimba? Porque no es un instrumento Cuando uno dice Quiero ser músico Piano Una guitarra Una flauta La batería No sé Pero No es el instrumento Que un chico Cuando decide Estudiar música Y dice Voy a estudiar marimba Bueno A ver Yo llegué a la música Con el piano A los 7 años Me mandaron Estudiar piano Como me mandaban Al club A inglés Y a todas las cosas Que los chicos van A los 10 años Nos mudamos Muy cerca Del Conservatorio Nacional Estamos en Santa Fe La Prida Y estamos muy cerca Entonces mamá Eligió Como Seguir estudiando El piano Nada más Y nada menos Que el Conservatorio Nacional Carlos López Luchardo Hice mi carrera De piano Entera Conservatorio Y cuando tenía 14 años Una amiga mía Me convenció De ir a percusión Porque era divertido Y fácil Fácil Llegué a percusión No era Era divertido Muy Pero no era tan fácil Como creíamos Pero me entusiasmó Muchísimo Para poder ir Como yo era mujer Y era complicado En esa época Convencer a mi papá De que yo iba a tocar El tambor Lo convencía Mi hermano Ezequiel Que también es Profesionista Y es un profesional Que me acompañara Entonces bueno A mi padre Le dije Que en realidad Yo lo acompañaba a él Bueno Hay cosas que Hacemos los chicos Y bueno Y estando en la carrera De percusión No había marimba En ese momento Porque no había marimbas En el país Por la década Del noventa y pico Noventa En los años Del noventa y pico Llega una marimba De cuatro octavas La marimba Que yo les hablaba Es de cinco Marimba de chiquito Yamaha Como donación Del gobierno japonés Al conservatorio Empecé a tocarla Y me encantó Porque yo ya Estaba dedicada A las placas Al celofón Al vibrafón En percusión Se estudian Todos los instrumentos Pero yo Mi conococito Ya lo tenía En esa familia Y finalmente Voy a un concierto Del que fue Mi maestro Antifrete Que era el único Marimbista En ese momento En el salón Doral Colón Y cuando empezó A tocar la obra De marimba Me enamoré El sonido Y dije Yo quiero eso Y en ese momento Era una locura Tener una marimba Porque Nadie importaba Marimba Ni marimba La traje de Holanda Era carísimo Había que ver Cómo uno importaba El primer Es la maña Una marimba Mide dos metros De ancho ¿De dónde pones Una marimba En tu casa? Vamos a sacar El sillón Y pones la marimba Bueno Convencer a mis padres Yo en ese momento Dile a mis padres Que me dejaran Instalarles en el medio El vivir De la marimba Bueno Fue toda una odisea Pero Se fue metiendo Mi vida Y bueno Acá estamos Y después estudiarla Porque no Tiene un sonido Que para un departamento También complicado ¿No? Sí, sí Por suerte El departamento De mis padres Era grande Por suerte A mi padre Le gustaba La música ¿No? Y a los vecinos También Y a los vecinos Siempre digo Yo creo que mi carrera Se la debo A mis vecinos Que vivían En el piso del 17 Nosotros vivimos En el piso del 18 Porque la verdad Es que Han tolerado El piano El tambor La marimba La batería O sea Todo Y ahora Preguntando más Sobre el instrumento La marimba Siendo Una extensión Del xilofón Podemos decir Porque son instrumentos Con láminas de madera ¿No? Determinadas Ahora Tienen mucha importancia Las baquetas También ¿No? Que son elásticas Y que permiten Me imagino Apagar el sonido O darle relevancia Al sonido ¿No? ¿Estoy errado O aprendí poco? Las baquetas Son fundamentales Por eso Cuando Vean un marimdista Van a ver Que tiene una bolsa Con muchas baquetas Las baquetas Son estos palillos Que tienen una cabeza Digamos Forrada en lana ¿Sí? Tejida con lana Y en el interior Esa cabeza Que está dentro Tejida Por afuera Tiene distintos materiales Estos distintos materiales Lo que permiten Es obtener Distintos timbres Dentro de la misma nota Con mayor o menor ataque Por ejemplo Entonces Esto es lo que nos permite Encontrar distintos colores Un marimdista Un marimdista en general Esa cuatro baquetas En términos generales Puedo usar seis Y pulsar dos Puedo usar cuatro Dos en cada mano Y en general Todas son distintas Esas baquetas Entonces Va de cuando Que toca Con que toca Porque a su vez Cuando uno piensa en la marimba Piensa en un instrumento Pero en realidad Es una suma De muchos instrumentos Cada placa Tiene una respuesta distinta Tiene una vibración distinta Entonces El marimdista Conoce Cada una de estas placas De con que baqueta Toca Cada placa ¿Sí? Lo del apagado Es típico De otro instrumento De placa Que se llama La técnica Que es el vibrafón El vibrafón es de metal El vibrafón es metal Y tiene un pedal Que nos permite apagar Todas las placas En el mismo tiempo Pero Como sigue sonando Muchas veces El vibrafón está O la vibrafón está Necesita apagar Una placa Para que la armonía Sea la que La que se espera Entonces Ahí se usa La técnica de dampening Apagando con la baqueta O sea Las baquetas En el vibrafón Golpean Y apagar En la marimba Solo golpea Que ya es Es todo un tema ¿No? Porque hay que ver Dónde se golpea Más o menos No sé decir Muy claro Estamos Conversando Con Marina Vamos a escuchar El primer tema Que eligió Para esta noche De Detrás y corcheas Fogó Nas Misóes De Luis Carlos Borges En la versión De El ensamble De música Latinoamericana Por la vez Yo me da Previo ¿Qué? Lo bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es el ensamble de música latinoamericana? Bueno, este es uno de los ensambles del Conservatorio Astor Piazona, en el que en este momento estoy ejerciendo la dirección. Bueno, después de haber concursado, en el año pasado, estoy en cargo de directora. Y es un ensamble dirigido por Matías Pulgarelli, fundado por Pepe Luna, nuestro querido Pepe Luna, que desarrolla y que rescata las músicas latinoamericanas, nuestras músicas. Dentro de un ámbito académico se da lugar a este cruce entre lo académico y lo profesional. Y este es uno de los tantos temas que la Asamblea de Música Latinoamericana tiene grabado a través de un proyecto que venimos transitando de trabajo intercarreglas. En el Conservatorio Astor Piazona están las carreras de instrumentos tradicionales, piano, violín, percusión, todos los vientos, bandoneón y demás. Por otro lado, está la carrera de música de cámara y además tenemos la carrera de producción. La carrera de producción es la carrera que comprende grabación, edición y sonido en vivo. Entonces, en este cruce de carreras, esto es el resultado del trabajo entre el Ensemblea de Música Latinoamericana y la carrera de producción. Que donde estudiantes, graduados y profesores trabajan conjuntamente, un poco haciendo sus primeras prácticas profesionales de ambas partes, ¿no? Porque hay muchos chicos que integran en la Asamblea de Música Latinoamericana para que no fue la primera vez que grababan, ¿sí? Entonces, se van generando estos productos artísticos de registro con la idea de poder distribuir las músicas y que la gente de producción también pueda hacer sufrido. Viendo tu CD, Marimba de Buenos Aires, quedé sorprendido por la elección de los compositores a los cuales hiciste el desarrollo con tu trío, acompañado también por un grupo de diferentes músicos, según el tema, hay saxos, hay violines, bueno, el piano es parte del trío tuyo, ¿no? Creo que el trío está compuesto por tu hermano, vos, y un pianista. Darío Gingli. Exactamente, que es a veces arreglador también de las obras, o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pero me extrañó la estructura de compositores, porque lo sentí como una prueba del alcance que puede tener el trío, más que una prueba de mostrar el grado de sonoridad en el tipo, un típico con formación de música. Por ejemplo, hay autores muy visibles, como Astor Piazzolla, donde hay cuatro o cinco obras, y, por ejemplo, el caso de Herrerías y el caso de Pablo Magnetti, ¿no? Que unos son, como lo es Piazzolla, un músico impresionista con una escuela francesa, y Pablo Magnetti, o Herrerías, que son más de la escuela vienesa, de Schomberg, de lo de Cafónica, o sea, una estructura musical total y absolutamente diferente, uno de otro. Y, bueno, entonces me llamó la atención, ¿por qué este tipo de elección tan disímil en un solo CD? Un poco, en realidad, el CD Marimba de Buenos Aires fue mi primer CD, del año 2003, y después grabé Caminos Argentinos en 2020, no, 2021, con el trío de Daniel Gignolli, ese que es casualidad, con quienes también toqué en el Marimba de Buenos Aires. La idea de Marimba de Buenos Aires era un primer disco de marimba de música argentina, que iba de lo académico a lo popular, mostrando las posibilidades que la marimba podía tener en distintas formaciones, en distintos actores, en distintos lenguajes. Por eso, de repente, hay un Piazzolla grabado con corno, hay un dúo de Adiós Nonino para corno y marimba, que es algo que se nos ocurrió con Fernando aquí, pero, y que desarrollamos nosotros como una primera versión mundial de este tema para corno y marimba. Hay obras que fueron comisionadas especialmente, o sea, El Sol a Sol de Pablo Mainetti, fue una obra que le pedí que escribiera Pablo, y la escribió él especialmente para el disco. Entonces, hay otras obras que fueron adaptaciones, en la samba, para los que no tienen nombre, de Roque de Pedro, era una obra originalmente escrita para vibrafón y piano. Y yo le pedí a Roque, en su momento, si podía probarla en la marimba, me dejó, y después le encantó, y la grabé varias veces más. Y ahí conocí a Darío Gignoli, con quien después, conforme el trío, junto a mi hermano, que, bueno, estuvimos 15 años tocando juntos, hasta la grabación del disco, ¿no?, de Caminos a las Líneas. Esa ya es toda de... O sea, que no estuve muy errado, entonces, mi pensamiento sobre... Ahora, te lo pregunté porque lo estuve escuchando dos veces, y me resultó extraño. A Pablo Mainetti lo conozco bastante, y sé el tipo de música que encara, y entonces dije, bueno, algo de Bameda Prat, por el cual se hizo esta edición, ¿no? Muchas gracias. Ahora, hay algunos de los temas que incluiste en ese disco, especialmente los de Piazola, que fueron interpretados por el hermano menor o el hermano mayor, ¿sí?, con todas las versiones que hizo Gary Barton con Piazola, con vibrafón. ¿Cómo te sentiste, teniendo que adaptarlo a la marimba, que, sin embargo, si viene... No digo adaptar lo que él había hecho, sino adaptar la música de Piazola a ejecutarla con la marimba, teniendo siempre como referencia a uno en el oído lo que fue las versiones de Gary Barton con Piazola, ¿no? Sí, bueno, Gary Barton fue un pionero, fue un pionero, desarrolló, y también nos mostró el interés de Astor por la producción y por el vibrafón. El vibrafón forma parte de mi vida, por ahí he hecho muchas más cosas con la marimba que se han visto, pero yo toco, de hecho, hace muy poquito, toqué una obra nueva de Juan Carlos Fieira para el vibrafón y el orqués con la orquesta del Congreso. O sea, yo toco marimba y vibrafón. O sea, ambos instrumentos que son naturalmente propios. Lo que me pasa con la prensa Piazola, con cualquiera de las dos placas, es que ya ahora, además de Barton, hay un montón de marimistas en el mundo y vibrafonistas que exploran la música de Piazola. Entonces, lo que me pasa es que me siento muy responsable. Si hay, qué sé yo, italianos, holandeses, polacos que interpretan Piazola, dicen, bueno, y ahora verla argentina, ¿qué hace? Y es como, bueno, nada, es fuerte. Pero, bueno, la obra de Piazola me encanta, a mí personalmente me gusta mucho, entonces, también la tengo muy escuchada, muy trabajada, muy estudiada, y trato esto de aportar mi versión, mi manera de expresarlo como, por lo menos, una versión más, un aporte pequeño al acervo de las placas. Empiezo. Gary Barton, del cual estábamos hablando recién, fue uno de los que introdujo el manejo de la doble baqueta en el trabajo del vibrafón, creo que él fue, si no, el primero, el iniciador de ese sistema. ¿Qué permite el manejo de doble baqueta en el trabajo de, por ejemplo, en un instrumento tan amplio como es la marimba? Es fundamental, claro, es fundamental, porque, primero, lo que nos permite es hacer acordes, o sea, cuando a mí me dicen los instrumentos armónicos, el piano, la guitarra, y la marimba y el vibrafón, el arco, también. Digamos, la percusión es armónica y cuando digo la percusión es un instrumento armónico la gente me mira y me dice, no, no me equivocaste, no, no me equivoqué. Entonces, lo que nos permite es hacer acordes que pueden ser sostenidos con los trémolos, en el caso del vibrafón dejando el pedal abierto, o podemos alternar, obviamente, con situaciones melóricas o de melodías de acompañamiento. Lo que hizo Barton fue, sobre una técnica, una otra técnica de cuatro vaquetas, que era un poco más primitiva, ¿sí? Desarrolló una nueva manera de cruzar las vaquetas, ¿sí? Que se cruzan dentro de la mano y lo que desarrolló fue todo un método. Entonces, le permitió a muchos percusionistas que no sabían cómo tocar con cuatro vaquetas, aprender a tocar con cuatro vaquetas. Y de hecho, hoy se usan las cuatro vaquetas no sólo para la marimba y el vibrafón, sino para set de múltiples percusión, para percusión electrónica, para un montón de cosas. La técnica de cuatro vaquetas es una técnica más, así como tenemos la técnica de manos, para tocar bongó, congas y cualquier instrumento de parche. Y está la técnica de dos vaquetas que se usa para el tambor, para el telefono y demás. Bueno, ya la técnica de cuatro está en la responsabilidad. Estamos conversando con Marina Calzado-Linash, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Feria del Encuentro Cultural Sábado, 15 de octubre, 21 a 30 horas. Show en vivo de Banda 21. Banda 21. Sábado, 15 de octubre, 21 a 30 horas. Entrada libre y gratuita. Cancha de los Patos, Libertad, frente al Parque de la Unidad Nacional. Organiza Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Música 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 Amén. 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 esta conformación, esta creación, que para nosotros es un lujo que él esté liderando este Asamble de Música Contemporáneo. Porque yo creo que un conservatorio tiene que estar parado en un mundo. Si bien todos nos formamos con Bach, y amamos Bach, la música de hoy también tiene que estar dentro de la formación y del hacer de los músicos. Por un lado, la música popular, y también la música contemporánea, en los lenguajes específicos de este siglo XX y XXI. Entonces, nada, ese es como uno de nuestros bastiones del conservatorio, un conservatorio que no llega a tener 30 años, que viene con la tradición del Carlos López Luchardo, que es una escisión del Carlos López Luchardo, cuando parte de los conservatorios nacionales, tanto el de arte dramático como el de música, pasaron al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y que se fue construyendo. Y se construyó sobre la tradición del Luchardo, pero también sobre las nuevas miradas de hoy. Y dentro de esas nuevas miradas, incorporamos la música popular, y comprobamos la música contemporánea, y también tenemos la música artesina como uno de los grandes ejes, lo nuestro. Por eso después, perdón, por eso la comunidad, después de varios años de existencia, cuando tuvo que elegir quién era, cómo se iba a llamar, porque era el conservatorio de la ciudad de Buenos Aires. No tenía el nombre de ningún compositor, votó democráticamente, y eligió a Astor Plazón. Supongo que porque todos nos encontramos representados en este cruce entre los académicos y los populares. Sí, incluso ya había un conservatorio municipal, pues, en Manuel de Falla. Sí. O sea, ahora hay dos conservatorios municipales. Sí, pero tenemos líneas distintas, tenemos, o sea, tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos miradas distintas, líneas distintas. De Falla es un conservatorio de 15 años, que tiene un gran recorrido, una traición, y nosotros, como digo, somos los más jóvenes, los de jean y zapatillas, que vamos pudiendo también cambiar cosas con mucha facilidad, porque, bueno, no sé, estamos construyendo. Cuando uno tiene los instrumentos de lámina, ¿no? Porque yo de lo que hablábamos, el instrumento de lámina es tomado como un instrumento para, principal, como para hacer conciertos, ¿o son instrumentos acompañantes? A ver si me he explicado. Sí, todos los instrumentos de placas, hoy, todos son utilizados de todas las maneras. Pueden ser utilizados como protagonistas, como solistas, son utilizados en música de cámara, tanto con otros instrumentos de percusión, digamos, en el ensamble de percusión, como, con ensambles mixtos, los instrumentos de placas se han incorporado mucho en la música popular, en la música latinoamericana, en la música de tango, en el nuestro folclore, o sea, pero están realmente muy inmersos, por ahí venían del folclore mexicano, hondureño, pero ya estaban, ¿sí? Pero en el nuestro ya también, digamos, hay muchos grupos que tienen marimba, que tienen vibrafón, que lo incorporan. Y también dentro del orquesta, o sea, cada vez más nos encontramos con obras sinfónicas, que incorporan marimba, o que incorporan vibrafón, si bien esto no es nuevo, forma parte del repertorio del siglo XX, que para nosotros el siglo XX ya es antiguo, no es, porque lo nuevo es hoy, ¿no? Es el siglo XXI. Pero si bien ya estaban, cada vez más, o sea, cada vez más, hay más placas, hay más instrumentos de placas, y hay más instrumentos de percusión en las organizaciones. Y parte por la cuestión tecnológica, digamos, a ver, un platillo de hace 100 años, no suena igual que un platillo de ahora. Los soportes, que son los, estos fierros, los dispositivos, por los cuales un crótalo, un platillo, o cualquier instrumento, se puede colocar para poder ejecutarlo más facilidad, cada vez son los mejores. Por ejemplo, qué sé yo, hace 40 años, los huidos, que son los raspadores, se tocaban con la mano. Entonces había que agarrar el huido, y tocar. Hoy, hay soportes, que son clamps, o sea, agarradores, que agarran el huido, y te lo dejan agarrado en un soporte, en un soporte, como en el aire, ¿sí? Entonces, un percusionista, que antes solo podía tocar huido, hoy puede estar jugando otra cosa, y de repente, dar un golpecito de huido, se le toca. Y eso hace, por ejemplo, que los sets de percusión, puedan ser mixtos, con instrumentos de parche, de placa, de accesorios, y que a su vez puedan tener más. O sea, cada vez los percusionistas, tienen que tocar de todo, y tienen que tocar cada vez más. Por ejemplo, en comedias musicales, cada vez los sets son más grandes, son prácticamente círculos, ¿no? O sea, el percusiónista va girando, entre xilofón, vibrafón, glockenspiel, un bombo puesto en el pie, porque además los pedales son mejores, latillos crótalos, accesorios, lo que fuera. ¿Sí? No sé si contesté. No, no, pero hay, hay dentro de toda esa gama, de instrumentos de percusión, los instrumentos electrónicos de percusión. Sí, se están desarrollando cada vez más, porque además, la percusión sigue teniendo la misma situación de, de traslado y de ubicación, o sea, lo que hablamos de este lugar, ¿no? Una marimba y unos timbales, y un vibrafón, y un xilofón, van mucho espacio. físico. Entonces, cada vez más, tanto para utilizar en escenarios, en fosos y demás, como, eh, para utilización de los intérpretes, este, se, se incorporan, en el desarrollo de percusión electrónica. Y además, permite también, eh, usarlo con, claro, con sonidos diagramados, o sea, me parece que es, muy enriquecedor. Y además, como los percusionistas les gusta lo nuevo, tampoco hay una resistencia, hacia, más posibilidades, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo es la, la evolución, que, que ves vos, a nivel, de la carrera? Pero cuando arrancaste vos, eras, sos casi una, una precursora de la marimba, en Argentina, había un solo profesor, como contaste a él, que fue, que fue tu maestro, pero hoy, ya eso ha cambiado, ¿cómo, cómo ves la evolución, dentro, eh, desde el conservatorio mismo, y de, y de la carrera acá, hoy en Argentina? Y la percusión creció muchísimo, no solo acá, sino en el, siempre digo, Argentina está, un pasito atrás, siempre, de hecho, yo en su momento, me fui a ir afuera, también, para poder al exterior, para poder perfeccionar. Eh, hoy, por un lado, hay más instrumentos, hubo desarrollo de los pies argentinos, que construyeron marimbas, que construyeron vibrafones, y eso permitió, con un tema de costos, y de acceso, que la gente pudiese, llegar a tener, un instrumento a mano. Por otro lado, se equiparon las aulas, de formación de los conservatorios, porque, como les decía, ocupa mucho lugar, por más que lo tengas, además, tenés que tener todo un espacio, acorde a esto, más el lumen sonoro, y más. Entonces, el hecho de que los conservatorios, tengan espacios, y tengan aulas para estudiar, bueno, ha permitido, que mucha gente se forme. Y además, los compositores, y compositoras, se empezaron a animar, a estudiar cada vez más, para la mano. en la una, en la una, yo también dictó, perfección, para compositores, y directores. Y entonces, ahí, cada vez, más estudiantes, en composición y dirección, se animan, no solo, a usar la materia, sino después, que dejan de pasar la materia, incorporan, en sus tesillas, en sus proyectos, en sus proyectos, profesionales, la percusión, como protagonista, que por ahí, en otro momento, le tenían más miedo, o desconocían, ahora, es como que, se animan a incorporar. Entonces, eso es muy positivo. Lo negativo, es que bueno, cada vez, los percusionistas, requieren, más formación. Yo siempre cuento, que cuando yo me recibí, de décimo año, en el Conservatorio Nacional, en la percusión, recibí tocando, el Conchartino, de Toshiro Mayunzumi, que es una de las obras, más desarrolladas, para el Silofonio Ortega. Hoy, ese Conchartino, lo tocan, mis alumnos, antes, de entrar, a la licenciatura, antes, de entrar, al ciclo superior. Es decir, lo tocan, cuatro, o cinco años, antes. Porque, la capacitación, lleva, a un mayor, perfeccionamiento, un mayor nivel, abordar más repertorio, entonces, los percusionistas, tienen que estudiar, y tienen que tocar, para mí, todos los músculos. Ya, en mi época, por ahí, los maestros, se encargan, o a la marimba, o al timbal, o al tambor. Hoy, todos los percusionistas, tocan, tambor, y timbales, y sinfónica, y popular, y algo de marimba, y algo de lindafón. Después, cada uno, como en la medicina, o en las ciencias económicas, elige su, digamos, especialidad. Pero, la formación, es integral. Ahora, los bateristas, por ejemplo, lo que llamamos, bateristas, ¿no? Ese conjunto, de tipos, y todo. He visto que, hoy mismo, que hay muchos bateristas, que tienen, poca formación, musical, por ejemplo, el 9 de música, y toca mucho, hay grandes bateristas, que tocan mucho, podemos decir, de oído, ¿no? Pero, igual, cada vez más, igual, cada vez más, porque, en conservatorio, la batería, ya está incorporada, en los primeros años, dentro de esta formación. O sea, ya no es uno, otro instrumento, es uno más. Se ve batería, se ve bombo legüero, yo siempre digo, tocamos, una zamba, en el bombo legüero, después de hacer, ejercicio de coordinación, en batería, y pasan a tocar, por ahí, una sinfonía de Beethoven, en el último, y esta es una formación, que nunca se ha visto, hoy, en un conservatorio. Pero, los bateristas, también, cada vez, tienen mayor exigencia, muchos, abordan, no solo la batería, sino, quieren conocer, instrumentos de placa, es algo básico, y ya, las nuevas generaciones, digo, los sub-35, la mayoría, leen, o sea, leen música, porque, porque lo demanda el trabajo, porque muchas veces, les dan una partitura, o muchas veces, tienen que hacer una transcripción, igual que con la producción folclórica. Mariano Gómez, sacó el año pasado, un libro sobre el bombo legüero, donde están, todos los ritmos, donde está toda la técnica, y ya había hecho, ya había otros materiales antes, pero, cada vez más, hay, digamos, hasta de bombo de murga, este escrito, es como, cada vez más, se va acarrizando, en un buen sentido, no en el sentido de lo restrictivo, sino en el sentido de poder, trasladarlo, a una partitura, para que sea de acceso, a todo el mundo, ¿no? Así que, yo creo que la producción, va mejorando, en su, en su, profesionalismo, ¿sí? tanto en la infraestructura, como en el desarrollo, de accesorios, el otro día, le contaba un colega, músico, no percusionista, que cuando yo era estudiante, mandábamos hacer a mano, las paquetas de triángulo, y compramos una varilla larga, y la cortábamos, y nos dividíamos, los pedazos de varillas, hoy, compramos, unos hermosos estuches, en Estados Unidos, o en Europa, con distintos tipos de varillas, con distintos tipos de balance, ¿sí? que obviamente no, porque aquí tenemos, ¿sí? Ahora, ha evolucionado tanto, que, seguramente, en la época, en la que, vos estudiabas, en el conservatorio, era impensado, que el director del conservatorio, sea un percusionista. Sí. Bueno, sí, todavía, hay gente que hoy, le parece un horror, porque bueno, siguen los prejuicios, ese es otro tema, pero, sí, sí, es como, no hubiera sido admisible, de hecho, cuando yo estudiaba, a mí me preguntaban, todo el tiempo, si yo hacía la misma carrera, que los que me, o sea, como que si tenían, los mismos títulos, misma materia, hay todo un, un camino, también, en, en, acercar la percusión, y las obras de percusión, y todo lo que la percusión, pueda hacer, y las necesidades de la percusión, a la gente, a los colegas, y en eso también, hubo un crecimiento, un crecimiento interesante, todavía falta, yo te diría que, falta bastante, porque sigue habiendo, situaciones de discriminación, para con la percusión, en algunos espacios, de hecho, a mí hace muy poquito, me pasó algo, y de perjuicios, y demás, pero, bueno, nada, estamos muchísimo mejor que antes, las mujeres, en la percusión, y la percusión, dentro de la música, en general, ¿no? estamos conversando, con Marina Calzado de Linash, vamos a escuchar, el último tema, que eligió para esta noche, de Letras y Corcheas, Viento Norte, de Carlos Guastavino, en la versión, del Marina Calzado de Linash, Studio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, ¿Cómo fue decir... Yo fui presidente de la Comisión de Pintura en el Consejo de Ciencias Económicas? Y bueno, ¿por qué llegué ahí? Es fácil. Mi mamá me dijo, tenés que hacer una carrera. Yo le decía, pero llevo dos carreras de música. No, tenés que hacer una carrera. Físicamente, el Conservatorio Nacional queda en Córdoba, en la Escuela de la Rea. Y la Facultad de Ciencias Económicas queda en Córdoba, entre un niño y duro. Exactamente a dos cuadras. Y como a mí la verdad es que... Y como a mí siempre me gustó leer mucho, me gusta la matemática, soy una persona muy inquieta, la verdad es que sí, esa es la verdad. No me pareció un desafío difícil de realizar, así que yo salía de estadística o de contabilidad y me metía en armonía con música de cámara. Iba y venía, porque además en el medio utilizaba el aula de profesión para estudiar. Entonces yo me iba de mi casa a las 7 de los cuarto de la mañana, comenzaba a cursar en Económicas a las 7 y volvía a las 11 de la noche. Y en todo ese día, cursaba las dos carreras. Y después cuando llegó el momento de trabajar, yo era las dos cosas. Y eso y las dos cosas. Es como... Nada, lo tengo totalmente integrado. Y de hecho, cuando tomé la dirección del Conservatorio, bueno, menos mal que soy contadora, porque hay muchas cosas de administración, de expedientes, de presupuestos, bueno, me fueron por ahí un poco más fáciles por esta experiencia, esta formación. ¿Qué pasó cuando tú tocaron Marilmas de Buenos Aires en Económica? ¿Qué sentiste ahí? Bueno, fue grandioso. Porque pasaban muchas cosas ese día. Por un lado yo estaba tocando en Económica, salí a la sala a tocar una obra de Marilmas sola en la sala. Eso es impresionante. El teatro estaba lleno. O sea, fue una experiencia muy bien. Pero además, en mi cabeza estaba siempre esta impronta del cambio cultural, ¿no? Estábamos logrando que la marimba sea protagonista de un ciclo en el Colón. Y que un disco de marimba se estuviese presentando en el Colón. Hoy nos parece bueno, es un disco de marimba. No, no, pero en el 2003 no era común. De hecho, colegas míos muy queridos, Edgar Villavicencio, por ejemplo, de Córdoba, viajó a escuchar la presentación. Mi maestro estuvo. O sea, era una fiesta para los marimistas porque realmente esas cosas no eran habituales. Y nosotros vamos como, son como pequeñas batallas, ¿no? Vamos logrando que la marimba y que la participación se vaya posicionando de una mejor manera. Como padres, como iguales, ¿sí? Y aparte no era una... O sea, no era el concierto para marimba y orquesta que interpretaba la orquesta del Teatro Colón. Si no era tu agrupación la que llevaba adelante este concierto. Digo, eso también es mucho más fuerte. Sí, sí. La producción, era la producción del concierto, era el que se hubiera aceptado este proyecto, ¿no? Este proyecto de decir, bueno, pero uno va con propuestas. Pero digo, alguien... Siempre rescato todas las personas que dijeron sí a la producción. La Juan Carlos Figueiras que dice sí a la producción en derecho, en las obras. Andrea Melenso que dice sí a la producción. O sea, hay muchas personas que programan y que toman las decisiones que van diciéndoles sí a la producción. O sea, hay otras que le siguen diciendo que no, pero hay muchos que le siguen diciendo que no, pero hay muchos que le siguen diciendo que no. Y eso es como muy posible. Marina Calzado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corchadas. Fue realmente un placer enorme haber compartido esta noche contigo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marina. La verdad que fue muy constructivo este aprendizaje sobre los vibráfonos y la maripa, ¿no? Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chau. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com